San Lorenzo del Madro 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 cómo se siente, porque la medicina de afuera puede ver muchas cosas, pero en definitiva el jugador es el que va a informar si está o no en condiciones pero ahora se ha incorporado al grupo Cazarreta ahí, yo creo que ustedes ya lo distinguen en última línea se estuvo probando un poco solo y ahora se ha incorporado al grupo Cazarreta el resto de tus compañeros está practicando y vos estás haciendo una cosa solo por tu cuenta ¿cómo estás? ¿podés informar algo antes? estoy haciendo forma ideal porque todavía no estoy bien recuperado estoy mucho mejor bastante bien, pero no quiero forzar mucho la pierna porque en vista de un partido tan importante pienso que no es necesario pienso que más que nada es el descanso lo que me va a favorecer y lo que me va a mejorar así que pienso que es el descanso nada más por eso es que no estoy corriendo y estoy haciendo algún esfuerzo de todas maneras en este momento la pregunta es obligada es decir, ¿qué te parece? ¿vas a jugar o no vas a jugar? pero espera un poquitito ya sé que se juegan todo tipo de intereses no solo depende de tu tobillo sino también que si vos informas algo por ahí independiente cambia de esto y de otro ¿me podés contestar? no, este, si yo me concentré así con el resto de mis compañeros porque en realidad pienso que voy a poder jugar y creo que voy a estar en condición de jugar además tengo muchas ganas de hacerlo pero de ahí hasta mañana no sé lo que en la medida que pueda voy a tener la lesión así que si sigue mejorando como hasta ahora pienso que voy a poder jugar con el tratamiento que me estoy haciendo pienso que me voy a tener problema de jugar ahora lógicamente la última palabra la tengo que decir yo mañana o no, antes del partido gracias, chao, suerte y rumba al noticiero que no llegamos gracias 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 Gracias.